Oigan, pues yo también les tengo que compartir algo. No es del espectáculo, pero es de mis hijos. Les quiero platicar algo que me sucedió ayer. Resulta que Pedro, mi hijo, ayer llegó con sus calificaciones. Muy orgulloso porque la verdad le fue muy bien, subió casi en todas las notas. Pero hubo una en la que bajó bastante. Y así como me ven de alivianada, todos me dicen, es que Paulina eres muy alivianada. No soy tan alivianada. En temas de educación y de la escuela soy súper exigente. Y los pobres cuando reprueban una materia no saben cómo les va. Les va de verdad como en feria. Los castigo y demás. Y ayer Pedro me dijo que había hecho un gran esfuerzo. Entonces tenía de dos. Opción A, castigarlo, pero me fui por confiar en él. Le dije, ¿sabes qué, Pedro? Voy a confiar en ti. No te voy a castigar, pero el regalo más grande que te puedo dar en la vida es la confianza. No dudo de tu capacidad, no dudo de lo que eres capaz de hacer y no dudo de que de verdad vas a tratar de subir tus notas. Así que confío en ti. Por eso quisiera que la intención esta mañana sea confía. Porque yo al darle a Pedro el regalo de la confianza, su autoestima se elevó y yo me sentí muy bien de confiar. ¿Les parece mi intención? Confía. Y suena bien fácil porque estamos llenos de creencias, de prejuicios, de educación. ¿Te acuerdas de aquel día que tu papá te dijo que no podías o tu tía te dijo, ay, seguro te vas a caer, como Roberto me dijo en la mañana? Yo sé que es muy difícil quitarnos este chip de encima, pero hay que hacer el trabajo de la confianza. Y el trabajo más importante... ¿A dónde voy, Robert? Acá. Ok, confío en ti. El trabajo más importante, creo yo, es la confianza en uno mismo. Porque si tú no confías en ti mismo, nadie, absolutamente nadie va a confiar en ti. Tienes que confiar en tus valores, en tus capacidades, en el ser humano que eres, en el que te has convertido. Tienes que confiar en lo que eres capaz de dar y también en lo que puedes recibir. Porque muchas veces no nos sentimos merecedores. Confía. Confía en lo que te mereces. Y te invito a que pongas al servicio todo esto que te estoy diciendo, tus dones, tu capacidad, a tus seres queridos, a tu comunidad, para que tengan una vida mejor. También confía en todas las personas que te rodean y que te han demostrado que son justas, profesionales, y que nunca, absolutamente nunca, te van a dejar colgado con un proyecto y que siempre te van a responder cuando los necesitas. Este fin de semana tuve la oportunidad la oportunidad de ir a la Fórmula 1 y me impresionó como cuando llega el coche a los pits, no sé si lo estoy diciendo bien porque no soy nada conocedor. Perfecto. Llega todo el equipo y en cuatro segundos cambian todo. Y yo en ese momento me puse a pensar, es un ejercicio de confianza, que estás confiando en absolutamente todos los de tu equipo para que pongan la tuerca, para que pongan gasolina, no sé ni siquiera qué hacen, pero en cuatro segundos, ocho personas están, o sea, le estás poniendo tu vida. Sí, claro. ¿No? En sus manos. Entonces, eso es un ejercicio de confianza. Confía en todo lo que has sembrado, todo. Eventualmente, algún día, seguramente será muy pronto, te va a dar una buena cosecha. Y verás que los frutos de tu propio esfuerzo siempre te sabrán mejor. Qué bonito, me gustó mucho cómo lo dijiste. ¿Ustedes son confiados? Sí, cuesta, a mí me cuesta. Aprendí. ¿En qué te cuesta, en las personas? En la pareja, sobre todo. Soy muy confiado, entrego todo. Y, por ejemplo, en las relaciones amorosas, cuando me han lastimado, sí me cuesta mucho confiar. Cada día es algo que hay que trabajar, todos los días seguramente es algo que nos pasa a muchas de las personas que nos están viendo, que nos han dañado o hemos dañado que confiar cuesta, pero es un trabajo de todos los días que hay que hacer, hay que hacer, hay que hacer. Sí, no es fácil confiar, ¿eh? No, no es fácil. La verdad que no. Pero sí creo que hay que hacer el ejercicio, porque a lo mejor si te hizo una trastada alguna pareja que tuviste y con esta nueva pareja llevas toda esta historia, no va a evolucionar. No pueden pagar. Yo sé que no es fácil, pero sí hay que hacer el ejercicio de confianza. Hoy los invito a ustedes que están en casa, que confíen, que confíen. Yo he aprendido a confiar en el tiempo. Ah, sí, los tiempos de Dios son perfectos. El tiempo, el tiempo, cuando estás atorado, cuando las cosas no te salen como tú piensas, cuando quisieras cambiar de un lugar, pero por alguna razón no es el momento. O sea, es como... Creo que cuando clavamos la intención en que sí queremos que tales cosas sucedan y hacemos lo que está en nuestra parte para hacerlo, y ya, es como que suelta esa energía y confía en que el tiempo va a acomodar las cosas en una relación, en una chamba, en las amistades. Es que no te das cuenta en ese momento, ¿no? Pero porque no estás confiando, pero a la hora que ya confías y dejas ir ese... ¿Y lo dejas pasar? Dejas pasar ese momento, ya después lo entiendes. Te das cuenta. Dices, ah, pasó esto por esto. Sí, por eso es padre ver las cosas en perspectiva una vez que sucedieron. Por eso creo que a esta edad, como sabemos que el patrón de conducta del universo es así, como que aprender a confiar, que... A ver, suelta, suelta. Y a no cursar las cosas. Pero sobre todo en ti, porque si no confías en ti, no puedes confiar en el tiempo y demás. Y de verdad que... Y lo digo, y está bien pinche... Ay, lo dije, lo pensé. Las dos, las dos, las dos, güera. Está bien feo. ¿Cómo podemos desconfiar tanto en nosotros? Nosotros. En nuestra capacidad. No sé si les pasa a ustedes o a ustedes que están en casa que de pronto dicen, no, no voy a poder. Este, no, es que me dijeron que... De verdad, es tristísimo no confiar en nosotros mismos porque tenemos todas las herramientas. Es cosa de que nos echemos un brinco introspectivamente y que te des cuenta que sí lo tienes y que sí lo puedes lograr. Oye, yo tengo mi café un poquito frío. ¿Les molesta que lo vayamos a calentar? Ah, no. Yo me quiero echar un brinco para con gas. Yo confío en lo que tú me dices. ¿Quieres ir para allá? ¿Dónde van? Que vayamos para la cocina. Pero no, y no... Los invito. Tú confía en mí. A todos. Ok, ok. Yo no confiaba, nunca confiaba en mí. ¿En serio? Te lo juro. Al principio en este negocio... Es más, ahorita en la obra de teatro que acabamos de empezar, no tenía mucha confianza hasta el momento en que vi ya el resultado con la gente, con lo que vi, con lo que... Solté, me relajé y dije, Mauricio, confía en todo lo que va a pasar. Ya está hecho, ya está ensayado, ya está practicado. Ya jugamos. Pero buscar esa confianza de repente se nos complica a todos. Confiar en nosotros. Oye, ¿alguien te dijo una vez que no podías? No, yo creo que no. Porque por algo viene la desconfianza. No, yo creo que no, pero era un tema... Habría que echarme un clavado en... Ahora sí que en mimismarme. Claro. Pero no tenía mucha confianza en esas cosas. Oye, hay que ser confiado, pero también no hay que confiarnos de más. ¿No? O sea, también el confiarte de más... Hacer lo que tienes que hacer. El golpe es más fuerte. Hay que confiar... Es que no hay medias tintas. Sí, pero tener un poquito de límites. Pero ¿cuántas veces no hemos estado en ese momento que crees que tu futuro y estás ansioso y ya no sabes qué va a pasar? Confiar en el que cuando te dicen que siempre va a venir algo mejor, quizá no cumple con tus expectativas a como tú lo planeas en tu cabeza, pero siempre lo que suceda, lo que venga, va a ser para tu bien, para que tú avances como tienes que avanzar. La vida es perfecta y no se equivoca. Y en el momento no lo vas a entender, pero ya que pasa el tiempo, es cuando dices... Todo se acomoda, familia. Así que confía en que todo va a estar bien. ¡Sale el sol! Lunes a viernes de 8 a 12 del día. Participa en Imagen Televisión.